La mayoría de los productores en Argentina han tenido su primera experiencia de almacenamiento con el silobolsa porque no tenemos tanta tradición de almacenamiento a campo. Es una tecnología relativamente nueva. Sí, estamos hablando de 20, 25 años. Pero para granos, primero siempre en forraje siempre ha sido más común, pero para granos se dio en los últimos tiempos. Correcto. Aquí estamos en el lugar, en uno de los dos lugares donde se empezó a desarrollar esa tecnología. Inta Balcarce e Inta Manfredi el otro. Primeros trabajos 1997, de almacenamiento de granos secos en silobolsa. ¿Cómo fue el manejo adecuado para no tener estos inconvenientes, estas pérdidas o hasta la pérdida parcial o total de producto? Bien. Mirá, una de las cosas que el silobolsa cuando se inició estaba el concepto de que se crea una atmósfera modificada y eso mejora la condición de almacenamiento. Lo cual es cierto, pero, pero, como hablábamos anteriormente, si la mercadería está húmeda, si la mercadería está húmeda, lamentablemente el daño que vamos a tener por almacenar mercadería húmeda va a ocurrir, va a ocurrir. Condensación, etcétera, etcétera. Pero básicamente son microorganismos, son los hongos. Si nosotros vamos a un cultivo cualquiera acá en Olavarría, en Sudáfrica, en Australia, tomamos muestras de granitos, las llevamos a un laboratorio y ponemos a incubar, van a aparecer hongos. Y los hongos van a ser más o menos lo mismo. Están. No hay nada que podamos hacer para que no estén. La única diferencia es, si hay humedad suficiente, se van a desarrollar. Si no hay humedad, no se van a desarrollar. Pero estar, están. Y esa es la gran diferencia con los insectos. Yo puedo tener buenas condiciones para el desarrollo de insectos, pero si no hay insectos, no es un problema. Con los hongos, yo no puedo esterilizar los granos. Hongos van a venir con los granos. Si le doy las condiciones apropiadas, se van a desarrollar. ¿Qué es condiciones apropiadas? Humedad. Trigo a 15-16% humedad, desarrolla microorganismos, afectan la calidad. Gran diferencia entre almacenar trigo y almacenar maíz. Cuando embolsamos maíz, es en una época otoño, invierno, la temperatura es baja. En el grano dentro del silobonsa va a estar en 12, 13, 14 grados de temperatura. No es un gran problema un par de puntos de humedad por encima de la humedad de recibo. Hasta principio de primavera. Ahora, vamos a cosechar trigo, vamos a cosechar cebada. Lo vamos a meter en la bolsa un día como hoy. El trigo va a entrar a la bolsa en cerca de 30 grados de temperatura. La cebada va a entrar a 30 grados de temperatura. Un poquito húmedo y caliente, gran problema. Entonces, cosecha fina, embolsado con humedad, vamos a poner acá una cruz bien grandote, prohibido. Cosecha gruesa... Podemos jugar un poquito. Podemos jugar un poquito, por cuestiones climáticas. Sí, sí, las cuestiones de ambiente son otras y el cultivo también. Correcto, correcto. Así que bueno, el productor, como lo dijimos al comienzo de la nota, siempre está buscando la optimización de todos los recursos para tener la mayor ganancia y la menor pérdida. Y a veces en la cosecha estas cosas son importantes. Son muy importantes y acordémonos algo del almacenamiento en silobolsa. La clave para un buen almacenamiento es lo que dijimos, reconocer las limitaciones que nos da la humedad. Y la otra es planificar terreno alto, nivelado, con una ligera pendiente para que no se inunde. Si no vamos a instalar un silo en una parte del lote que se inunda, ¿por qué vamos a poner un silobolsa ahí? Alto, nivelado, buena pendiente. Que no tenga nada que pueda romper la bolsa cuando la armo. No armarla sobre el rastrojo de soja porque es muy agresivo, va a romper la bolsa. Y hacer un buen trabajo de sellado de la bolsa. Con eso, si la mercadería está seca, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Cuando vamos a los hilos convencionales, digamos que estén limpios. Que estén limpios. Muy importante que estén limpios. Una vez por año, antes de la cosecha, limpiarlos bien. Pero ojo, la limpieza aquí, vamos a hacer una salvedad. No es una limpieza estética. Lamentablemente no es una limpieza estética. Porque tenemos que limpiar donde se ve y donde no se ve tan bien. O sea, es una limpieza sanitaria. Muy a conciencia limpiar los conos, los conductos de aireación. Echar algún insecticida preventivo en el silo. La gran mayoría de los problemas de insectos no son porque el grano viene con insectos de campo. Sino porque tengo una población permanente en el silo o en la planta del silo. Insecticida preventivo en el silo vacío. Y después sí, cargamos el silo con grano nuevo. Y vamos a tratar de, con la aireación, mantenerlo lo más frío posible. Con eso, estamos. Y para finalizar, agregar que la higiene comienza en la plataforma de la cosechadora. Por supuesto. Acordémonos siempre, muy buena acotación y acordémonos de esto. Estamos trabajando con alimentos. Tarde o temprano van a terminar en nuestra mesa con nuestra familia. Alimentando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tratémoslo como son. Nosotros no producimos grano por el grano en sí. Sino que lo producimos porque es un alimento. Tenemos que tratarlo como tan. Desde ya muchísimo. A ustedes.